Les presento al Phantom Reptileros, el dragón blanco del criadero Como pueden ver es buenísimo para comer, es súper voraz pero es bien buena onda No es agresivo, solamente cuando se trata de cazar cucarachas Este dragón es una máquina devoradora de insectos Aquí se me escapó y se fue por las cucas De vez en cuando le ofrezco vegetales variados Y no, no le pasa nada que tome un poco de agua limpia del periódico ¡Saludos reptileros!